Hola a todos, esta es una reseña corta, bastante corta del libro Dios Llama para Niños, escrito por Phil Smith. ¿Ese no? ¿Es la droga que te lea? Ya no te preocupes. Este libro está basado en un clásico devocional diario, que normalmente es para adultos, pero este está hecho para niños con oraciones muy cortas. Como todo devocional, es un devocional diario, empieza desde enero, el día de primero de enero, dice, todo nuevo. Todo nuevo, dice, mira, oh mi pequeñito, confía en mí, coloca tu mano en la mía, deja que mi amor haga todo nuevo. Yo soy la puerta entre lo viejo y lo nuevo, voy a borrar los errores del pasado para siempre. Y hay un texto bíblico para memorizar que dice, yo soy la luz del mundo, Juan 8, 12. Y así, cada uno de los días, hay dibujitos, mayo, agosto, noviembre, a ver, ¿qué habrá? El 6 de noviembre, que es mi cumpleaños, no se olviden, espero mis regalos. Con poder. Nunca eres demasiado débil, nunca eres demasiado pequeño, nunca eres demasiado joven, ni demasiado viejo, ni estás demasiado cansado. ¿Qué habrá que decir con lo de viejo? Bueno. Espérate. Llama a mi nombre y me moveré, pero ten cuidado, cuando yo me muevo, me muevo con poder. Entonces rebosarán de una esperanza segura, mediante el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Y así termina este devocional. Dios te llama a los más pequeños corazones. Y les daba palabras de consuelo, amor, esperanza y verdad. Muy hermoso, dice, millones de copias, selecciones de textos, versículos concisos y fáciles de entender y memorizar. Y preciosas ilustraciones a todo color. Hermoso libro. Hasta la próxima.